Y también allá en Quintana Roo, las autodefensas del Estado lanzan convocatoria para evidenciar actos de corrupción. Como recompensa ofrecen tres iPhone 7 a los ciudadanos que capten en video los casos más indignantes. Carlos Mimensa, empresario y líder de las autodefensas, pidió evidenciar especialmente a los miembros del Partido Verde Ecologista de México. Dos de los aparatos serán para residentes de ese Estado y uno para cualquier mexicano o mexicana de cualquier entidad de la República que además ganará un boleto redondo a Cancún. Vamos a dar inicio a la fase 1. Regalaremos tres celulares iPhone 7 a los mejores videos que exhiban el mayor acto de corrupción de un servidor público que sea el más indignante en contra de la ciudadanía. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.